Soy nacido en L.A. y seguido ando por T.J. Y en las calles de los mochis y polima también me he dejado ver Muy bueno pa' pilotear, estilo para mandar también con mis camaradas En el desmadre me ha gustado andar Un gallito pa' porejar, una morra pa' bailar Unos zapatitos de la suela, roja, ruedetón, eso da igual Los casinos pa' posar, el cuerno pa' disparar Las motos también, los racers en las dunas y en la playa pa' pasear Soy un hombre de lealtad, cuentan con mi amistad Pero los que me traicionan en el cielo con San Pedro han de estar Rumbo para Culiacán, para la banda agarrar Infiestarme con amigos y en los ranchos del norteño disfrutar Soy nacido en L.A. y seguido ando por T.J. Y todos mis camaradas como el cocho vuelvo y lo han de conocer ¡Gracias!